Hola, mi nombre es Alejandra de Colombia y hoy les traigo un nuevo tip de pastelería para hacer figuras 3D sobre sus tortas. En este caso vamos a ponerle los pelos a este muñeco. Para esto necesitamos fondant, palillos y agua. Voy a modelar uno para que ustedes en sus casas puedan ver lo fácil que es. Por cierto, esta torta como tal es una moneda para celebrar los cumpleaños de sus hijos. Bueno, acá ya tengo esto terminado, solo resta echarle un poquitico de agua al palillo, clavarlo y darle la curvita que tenemos acá en el pelo. Voy a dejarlo a un lado para que se reafirme aproximadamente unos 10 minutos. Acá ya tengo unos que están terminados y solo resta clavarlos en la cabeza de nuestro muñeco, que lo vamos a hacer ahora mismo para dar por terminada la torta. Y pueden ir viendo como por fin nuestro conqué está quedando muy bonito. Bueno, este es mi tip por hoy. Recuerden, mi nombre es Alejandra y hasta la próxima.